Este es un viaje a través del sonido, un viaje que le traerá un nuevo color, una nueva dimensión, nuevos valores y experiencias. Este es un viaje a través del sonido, un viaje que le traerá un nuevo color, una nueva dimensión, nuevos valores y experiencias. Este es un viaje a través del sonido, un viaje que le traerá un nuevo color, una nueva dimensión, nuevos valores y experiencias. Este es un viaje a través del sonido, un viaje que le traerá un nuevo color, una nueva que aceptar. ¿Qué tal si juntamos tu biquito y mi tan? ¡Parecen pocos, parecen gozos, solo son recuerdos! ¡Parecen pocos, parecen gozos, solo son recuerdos! ¡Parecen pocos, parecen gozos, solo son recuerdos! ¡Parecen pocos, parecen gozos, parecen gozos! ¡Parecen pocos, parecen gozos, parecen gozos! Yo tenía un novio, yo tenía un novio, que tocaba en un conjunto bifa. Nada más lejos de mis sueños que me mueren Y nada más lejos de mis manos que me mueren Me gusta irme a bañar al lago Pescar un lucio y hacer lo al fuego Nunca he sido tan feliz En las sangueltas, en las sangueltas Chupa más, chupamela más Chupa más, chupamela más Chale el sol por la mañana y por la noche salgo yo Yo tenía un novio, yo tenía un novio Que tocaba en un conjunto beat Yo tenía un novio, yo tenía un novio Que tocaba en un conjunto beat Yo tenía un novio, yo tenía un novio Que tocaba en un conjunto beat Arriba la cuerda y la diversión Viva la anarquía y la revolución Arriba la cuerda y la diversión Viva la anarquía y la revolución Yo tenía un novio, yo tenía un novio Que tocaba en un conjunto beat Yo tenía un novio, yo tenía un novio Que tocaba en un conjunto beat Adiós amigos Y por cierto, no olviden supervitaminarse y mineralizarse Perfecto Gracias por ver el video